Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 12 de la radio de Cocinando Conciencia. ¡Comenzamos! Bueno, bueno, bueno. Vamos ya por el programa número 12. Madre mía, madre mía. Claro, es que como estamos haciendo el programa a diario, avanzamos súper rápido. Muy bien, muy bien. Hoy notaréis que tengo la voz un poquito ronca, ¿vale? Me estoy quedando sin voz por los momentos. Quizás notéis en algún momento que voy perdiendo la voz. Es normal. Pero bueno, antes de empezar con la receta del día, os voy a recordar que hoy, los jueves, porque hoy es jueves, claro, hoy es jueves 5 de octubre de 2017. Bueno, os voy a contar un secreto. Esto lo estaréis escuchando el jueves 5 de octubre. Pero en realidad ahora es miércoles 4 de octubre y son las 8 y 31 de la noche exactamente. Si suelo grabarlo la tarde o noche anterior, pues, ¿sabéis qué? Me da mucha cosica hablar con este ímpetu por la mañana, a las 5 de la mañana que es cuando me suelo levantar. Por eso de no despertar a los vecinos. Así que lo grabo la noche anterior y lo edito y lo subo la mañana siguiente. Pues eso, que hoy es jueves para vosotros y hoy saldrá la nueva receta en el canal de YouTube en cocinandoconciencias.com barra vídeos. Lo vais a encontrar dentro de un par de horas, ¿de acuerdo? Y después de esta introducción tan extraña, vamos a ver qué vamos a preparar hoy. Pues hoy es el día de los secretos, porque os voy a contar otro. Bueno, sí, a veces, solo a veces, a veces pasa que no tengo ganas de cocinar. Sí, sí, así es, soy humano. Parecía que no, ¿eh? Pero sí, lo soy. Hay veces, como hoy por ejemplo, esta semana, que estoy llegando muy, muy tarde de la facultad porque estoy con prácticas y termino prácticamente a las 7, entre que llego a casa, se hacen casi las 8 y estoy reventado. Estoy tan cansado que no me apetece cocinar. Y estaré pensando, y Sergio, ¿qué haces en esos casos? Llegas a casa tan cansado no te apetece cocinar. ¿Qué cenas? ¿Pides pizza? No. ¿Comida china? Pues tampoco. La verdad es que hay opciones más baratas, más sencillas y, sí, mucho más rápidas. Para empezar, siempre tengo en casa botes de legumbres, tanto garbanzos, como lentejas, como alubias. Tengo huevos cocidos, suelo tener unos 6, 7, 8 huevos, depende. Siempre tengo también verduras en lata, o sea, conservas de tanto espárragos, tomate, pimiento, champiñones, etc. Además que siempre tengo muchos vegetales en casa y muchas veces ya los tengo preparados. También tengo bolsas de lechuga, de espinacas, tal, en los que me puedo hacer una ensalada muy, muy fácilmente. Así que en esos días que llego tan cansado, simplemente me preparo una ensalada que tardo un minuto con espinacas, por ejemplo, unos tomates cherry que solo hay que lavarlos, que no tienes ni que cortarlos, por favor. Los pones tal cual. Le echas un chorrito de aceite de oliva virgen extra, sal y vinare o lo que tú quieras, así rápido, súper sencillo y tienes una ensalada rápida. Te haces una tortilla con unos huevos o unos huevos revueltos, más sencillos, no tienes que batir los huevos con un poquito de queso de cabra, por ejemplo, y te añades unos espárragos, un poco de pimientos del piquillo, pimientos morrones, como lo que las vegetales que queráis, una pieza de fruta y oye, ya tienes una cena que ha tardado, es que no ha tardado ni cinco minutos, en serio. O sea que la excusa del tiempo no es válida, no es válida, no es válida. Lo siento, no me vale. Pero también a veces, también tengo que prepararme la comida del día siguiente. Bueno, a veces no, todos los días, sí, porque como todos los días. Bueno, a no ser que haga un ayuno, pero como todos los días, sí. Pues, ¿qué hago? Pues, o tanto la noche anterior o cuando me levanto, me suelo levantar a las cinco de la mañana. Soy bastante madrugador, es así. Pero riendo mucho más por la mañana, entreno o hago lo que tenga que hacer del blog o del podcast. Me corto algunos vegetales, como pimientos. Yo tiro mucho de pimientos y es que me encanta. O sea, también champiñones o pimiento rojo, pimiento verde, zanahorias, tengo siempre en casa. Escurro unos garbanzos, unas lentejas que tengo en bote, los pongo en un tupper. Pillo, por ejemplo, una lata de caballa o de sardinas en aceite de oliva. Intentaré encontrar aceite de oliva virgen extra, aunque sé que es muy complicado encontrar caballa o sardinas en aceite de oliva virgen extra. Y como decía antes, siempre tengo huevos cocidos, entonces hago unas malas, cojo unos huevos cocidos, unas verduras de lata que no me ha dado tiempo, pues no me ha dado tiempo a cortarlos. Los cojo de lata, de conserva, unos espárragos, por ejemplo, frutas, siempre me llevo frutas, siempre me llevo frutos secos al trabajo. Y te has preparado una ensalada muy rápida. Le puedes echar nueces a la ensalada, le puedes echar las legumbres, como os he dicho antes, huevos cocidos, unas lechugas que tengas ya cortadas, verduras que tengas ya cortadas o que cojas la lata, te haces la ensalada. Le añades aceite de oliva virgen extra o te llevas, ya habéis visto muchas veces en las stories de Instagram, que hago el aliño en un bote pequeñito de cristal y ahí me llevo el aliño, aunque siempre en el trabajo tengo aceite de oliva, así que no es nunca el problema, si se me olvida, siempre tengo aceite de oliva y un poco de sal en el trabajo. Y eso es lo que hago cuando no tengo ganas de cocinar, sencillamente es lo que conté en el episodio 2, siempre tener opciones rápidas y saludables en casa, siempre, siempre, y así os ahorraréis el tener que tirar de comida procesada, tirar de comida para llevar a domicilio, que no solo es insana, sino que no es barato, no es barato, para mí es mucho más barato ir al supermercado, ir al mercado a comprar, es mucho más barato y prepáratelo tú, aparte que es más sano y al final te encuentras mucho mejor. Así que es eso, hasta aquí ya veis, he visto el programa de hoy ha sido corto, son secretos cuando grabo los podcasts, cuando me levanto, como a veces cuando no tengo ganas de cocinar lo que me preparo, y nada más, hasta aquí el programa de hoy, como he dicho antes, espero de verdad que os haya gustado, que os haya parecido interesante lo que he contado, a veces son cosas que creo que quizás ya sabéis, pero oye, no está de más que os la comente, porque a veces igual, no pensáis en ciertas cosas, o no se os ocurre, pues oye, para eso estamos aquí. Sabéis que podéis encontrar las notas del episodio en cocinandoconciencias.com barra radio. Muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado, muchas gracias, de verdad, es que sí, lo digo todos los días, todos los días os digo muchas gracias, pero es que madre mía, a veces me mandáis unos mensajes tan chulos y tan bonitos que es que me dan muchos ánimos a seguir adelante, y ahora me gusta mucho, o sea, hoy estoy ahí contando cosas, eh, qué bonito, qué bonito, sí señor. Gracias por compartir el podcast, de verdad, gracias por darle 5 estrellas en iTunes, eso me ayuda muchísimo. Gracias por comentar y darle me gusta en iVoox, de verdad, muchas, 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 muchas gracias. Os espero mañana viernes, mañana viernes, por fin, qué ganas tengo de llegar el viernes, además el lunes es fiesta en Valencia, sí señor, pero oye, habrá podcast, no os preocupéis. O de eso, os espero mañana en el próximo episodio del podcast, de la radio de Cocinando con Ciencias, y sí, como siempre, nos vemos en el mercado, adiós.